¿Quién cree que va a ganar? ¿Margarito o Pacquiao? Pacquiao ¿Por qué lo cree? Porque este es un mero momento, el Pacquiao es más joven En el boxeo, ¿no? Por eso En el boxeo está más veterano el Margarito ya ¿Y usted considera que tal vez esta pueda ser la pelea del año? No, en ningún momento ¿Quién cree que va a ganar este sábado? ¿Margarito o Pacquiao? Margarito ¿Y por qué razón? Porque no nos caen bien los filipinos Y respecto a las cualidades de cada peleador ¿Por qué Margarito? Porque le tenemos ganas a los filipinos Lo están ganando todos los mexicanos ¿Quién cree que va a ganar este sábado? Pacquiao ¿Por qué razón? Porque es más bueno, más lento el otro Margarito ¿Usted considera que tal vez sea la pelea del año? Bien que sí ¿Quién cree que va a ganar este sábado? Margarito o Pacquiao El Pacquiao va a ganar ¿Por qué cree esto? Porque hay billetes de por medio Pacquiao ¿Por qué razón? Porque es el más... Es el más... Está más pesado el bando ¿Verdad? El que va a ganar Margarito o Pacquiao Margarito Margarito, sí ¿Por qué lo cree? Porque lleva mejor entrenamiento ¿Quién cree que va a ganar este sábado? Margarito o Pacquiao Pacquiao ¿Por qué razón? Pues es más rápido y tiene mejor pegado ¿Quién cree que va a ganar este sábado? Yo quiero que gane Margarito Pero va a ganar Pacquiao ¿Por qué considera esto? Porque Pacquiao tiene más elementos para ganar Como es la rapidez y la fuerza Margarito también tiene buena pegada Pero yo pienso que no No le alcanza Margarito o Pacquiao? Margarito, Margarito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué razón? Porque es el mejor Pues es latino aquí pues Es mayorita ¿Eh? Y tiene mejores opciones Porque es latino pues El Superwalter sí que es aquí en México